¿Será 2020 el año de la gran recesión global? Esta pregunta pone cada vez más nerviosos a empresarios, inversionistas, mercados y al tipo de cambio, pues los riesgos de que se contraiga la economía mundial son cada vez más latentes. Y es que China registró en julio de 2019 el crecimiento más débil de su producción industrial desde 2002 al avanzar 4.8% a tasa anual. Esto por la guerra comercial entre la primera y la segunda mayores economías del planeta, es decir, Estados Unidos y China, aunado a las protestas en Hong Kong. Mientras que el Producto Interno Bruto de Alemania tuvo en el segundo trimestre de 2019 un retroceso de 0.1%, es decir, la segunda caída que ocurre en un lapso de 12 meses en la mayor economía de Europa, aunque no de forma consecutiva. Los mercados de bonos de Estados Unidos ya enviaron señales de advertencias sumamente claras de una recesión desde la crisis financiera mundial de 2008. A esto hay que sumarle el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la cual ocurrirá el 31 de octubre de 2019. Y la aparentemente inminente sustitución en la presidencia de Argentina del neoliberal Mauricio Macri por el izquierdista Alberto Fernández, esto derivado de las elecciones que tendrán lugar el 27 de octubre de este año, ya que el posible ganador tendría como vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner, con la cual el kirchenismo estaría de regreso en la nación sudamericana, ideología que es antimercado. Mi cuenta de Twitter es arroba-joseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre. ¡Gracias!